Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico por esto y pues les informo que el fin de semana seguirá siendo extremadamente caluroso, muchos bochornos, situaciones térmicas muy elevadas, pero debe llover, ya los patrones de precipitación típicos de la temporada de lluvias empiezan a presentar, lluvias del oriente, debe llover mañana incluso con intensidad en la zona, tormentas eléctricas, así que tomen sus precauciones, aunque también habrá calor, o sea que ya se imaginan, el bochorno bastante fuerte. ¿Qué tenemos? Pues tenemos el día de hoy la entrada de aire marítimo tropical por el impulso que genera un anticiclón en el Caribe, metiendo, Atlántico y Caribe metiendo aire marítimo tropical, también el Golfo de México, la formación de una vaguada sobre Centroamérica y la parte sureza del país, pues genera la formación de chubascos, nublados chubascos y algunas tormentas eléctricas en la región. Este es el pronóstico por ciudades, vemos que habrá también mucho calor, la ciudad de Mérida alcanzará 38 grados Celsius, temperatura máxima el día de hoy, no se descarta que llueva al final de la tarde, por lo que también la sensación térmica será muy elevada, cercana a los 50 grados Celsius de sensación térmica, progreso igual mucho calor, 38, Tissimín 37 con cielo mayormente nublado, probables lluvias ligeras en Valladolid y Ticul con 35 y 36 de máxima, Campeche extremo el calor, 42 de máxima con lluvias ligeras, imagínense, 42 de máxima, lluvias ligeras, va a ser un bochorno bestial el que tendremos en la ciudad de Campeche, Carmen 39 de máxima y en Quintana Roo más suave, 32 Cancún mayormente nublado y en lo que es Playa del Carmen, Tulum y Chastomal lluvias ligeras con temperaturas de 31 a 33 grados Celsius de temperatura máxima para el día de hoy. Y los vientos, los vientos ya van a ser dominantes del sureste, velocidades hasta de 50 kilómetros por hora costa afuera, en los tres estados, incluso un poco más fuertes en la zona sur de Quintana Roo, esto por la circulación que tenemos en la región y bajas presiones que hay en la parte del Huelvo de México y altas presiones del lado del Atlántico. ¿Qué se espera para mañana? Más de lo mismo, solo que en niveles superiores de la atmósfera se van a acoplar algunas vaguadas, lo cual va a ser que la entrada de aire marítimo tropical, la vaguada que tenemos sobre la región y las vaguadas que van a estar sobre esta zona van a incrementar las lluvias, incluso van a ser algunas tormentas eléctricas fuertes de manera dispersa. Va a seguir el calor, ya la situación de aire frío de Nortes, de Lades ya puede quedar en el pasado, porque va a seguir habiendo mucho calor y en situaciones de mucha humedad y tormentas eléctricas para mañana, tomen sus precauciones. Y para el lunes, más de lo mismo, entrada de aire marítimo tropical desde el Caribe, el Huelvo de México, esta vaguada que se va a mantener aquí. Un patrón muy típico de temporada de lluvias es que en la zona de Centroamérica se generan áreas de vorticidad, áreas de inestabilidad y es lo que va a estar generando lluvias en toda esta zona, alcanzando la península de Yucatán. Así que ya lo saben, cuídense mucho del bochorno, del golpe de calor y también paraguas en mano desde mañana, probablemente tengamos tormentas fuertes. Les deseo un excelente fin de semana. ¡Gracias!